Esta noticia es presentada por Farmac, la primera cadena de farmacias del sur del país. Comerciantes piden nuevamente la presencia de agentes policiales en las avenidas internacionales de Encarnación. Teníamos fijado una reunión ayer con el comandante Arce en la comandancia. Lastimosamente él tuvo que viajar a primera hora de la mañana y nos reunimos con Carlos Huinchicongiebra, el oficial inspector, el cual nos recibió y donde hicimos nuestra queja y nuestro pedido. Solicitando la presencia policial y no solo la presencia policial, acá en la zona conflictiva, donde siempre se dan estos desmanes que cada día empeoran y nos dan muy mala imagen a nivel ya, no solamente aquí nacional, ni solamente aquí con Posada, a nivel internacional, porque esto trasciende fronteras, cuando se trata de esto es noticia y trasciende fronteras. Y queremos que eso se mejore, así que pedimos la presencia y la acción también de la policía, para que esto trate por lo menos de volver a su normalidad y a tranquilizar los ánimos de la gente, porque a la policía todavía hasta hoy se les respeta. Y que ellos accionen, si es que ven algo que se está dando, está sucediendo, para que ellos puedan aprenderle a las personas y ponerlo a disposición de la fiscalía, porque esto ya se está yendo de las manos. ¿Y cuál fue la respuesta que recibieron ustedes allí de este oficial? ¿Por lo menos volverán ustedes a reunirse días próximos con el propio director o ya está encaminado? No, justamente desde ayer ya sentimos la presencia de la policía, ¿verdad? Siempre mira dónde nos vamos, gracias a Dios tenemos muy buena recepción, nos reciben bien, nosotros también siempre nos vamos con la intención de coayudar en lo que sea necesario, y siempre con el respeto merecido, ¿verdad? Por el hecho de que nosotros necesitamos de las instituciones y sabemos también de que ellos con nosotros también podrían acercarse y ver para paliar alguna que otra necesidad que muchas puedan llegar a tener, ¿verdad? Y en todo caso ayudarles también en el tema de las veces que ellos necesiten así para que podamos estar presentes. En este caso fuimos bien recibidos, ya a la tarde tuvimos más presencia policial, también les solicitamos que hagan su recorrido en esta zona que últimamente no le estábamos viendo, a la gente del INSEO, a la gente de la Policía Nacional, y ya te cuento que de ayer, Santiago, ayer a la tarde pudimos sentir la presencia de la policía que empezó a recorrer nuevamente la zona, cada vez de vez en cuando, justamente pispando y viendo que no suceda nada, ¿verdad? Ojalá que con esto se pueda dar por lo menos una solución a la zona primaria, porque los constantes videos ven de atropellos, incluso de choques ya, y otros que toman medidas drásticas por cuenta propia. Y justamente eso es lo que nosotros sentimos, Santiago, no queremos que suceda, que pase a mayores de esto, ¿verdad? Que a Dios gracias todavía nos está dando algo muy, muy feo, ¿verdad? Pero sí que ya se fue de las manos, ¿verdad? Tenemos mucha esperanza en esta nueva asunción del gobernador que pueda mediar, ¿verdad? Que pueda gestionar el tema de la presencia de las instituciones y de otras autoridades, ¿verdad? Para que esto se pueda encontrar una solución ya definitiva, ¿verdad? Tenemos mucha esperanza en este nuevo gobierno, ¿verdad? Dios quiera que así se dé, Santiago. Esto es con el objetivo de brindar seguridad nuevamente a todos los que transitan diariamente por esa zona.